Aaron Fernández declarado culpable de asesinato. El exjugador del equipo estadounidense de fútbol americano Patriots disparó hasta seis veces a un jugador que salía con la hermana de su prometida. La joven promesa, que había logrado un contrato de 40 millones de dólares poco antes de ser detenido, ha sido sentenciado a cadena perpetua.